Una invitación formal al señor Silberg, más conocido como La Rata, más conocido como... ¿Cuándo fue esto? Hace tres días. ...de la TwitchCon. El nomás me caí, pendejo. Me caí, pendejo, el vato usó. Más conocido también como Saco Largo, Saco Largo del Morado. Saco Largo, me lo dice por el Nueva York. ¿Dónde está el pinche Insta? ¿Instagram? ¿Instagram? No va a haber viejas. No, Silber, no va a haber viejas. Subir una foto en Nueva York, en Halloween y la chingada. Con la vieja. ¿Verdad? 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 Nada, nada, ¿verdad? No va a haber viejas, dice. No va a haber viejas, me compare. No, quiero invitarle a mi estudio, mi humilde estudio, para que venga. Justo ahí tengo una silla preparada, justo para él. La compré específicamente para él, para que me acompañe en un divertidísimo stream... De cocina. ...colaborativo, en donde, pues, yo te voy a proporcionar tu disfraz de empleada. ¡A la verga! Eh, si no lo haces... Feliz cuatro meses de relación, Frenton. ¿Ese ratón? ¿Rata? Mira. No ha sido a mi cumpleaños. Y yo... Y yo... Y yo... No, 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 no. Yo te he visto... En otra fiestita, ¿ya? De disfrazes, ¿ya? Mientras yo estaba solo llorando en Nueva York. ¡Ja, ja, 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 ja! Espérate. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Solo llorando. Solo llorando, mi compadre. Solo llorando, mi compadre. Solo llorando, mi compadre. No, solito, mi compadre. No, ¿qué les digo? Cállate, cállate, cállate. Pobrecito el niño. Si así llora el niño, imagínate. Pobrecito mi tío. Anda bien marihuana. Mis amigos, yo te he visto en una fiestita, ¿eh? Con tus amiguitos, ¿vale? Vestidito, con tu mascarita, ¿no? Con la misma marca de pantalón que yo te he recomendado. Es cierto. Es desfachadez todavía. Con la ropa que te recomiendo. Es cierto, es cierto. Es mía, mierda. Buenas noches, señorita Gia. Por favor, patrona de las Carlitos, dé permiso al Zayn para que invite a una chica. Por cierto, hay gen CXD. Oye, enfermo, Axel. ¿Puedes parar, por favor? Ya, este... Ya sabes, rata. Estás invitadísimo. ¿Cuándo? Si no... Si no, la verdad es que ya nunca más. De aquí ya no va a haber más. De aquí ya no te voy a invitar ni a jugar Fall Guys. ¿Ok? Listo. ¿Está usted? Avisado o amenazado. Me enamoré de una tóxica. Chica tóxica. Jai, jai tóxica. Tengo la vozín chingada, compadre. No puedo hablar tanto, güey. Porque si grito más, voy a llegar el punto donde me chingo todo, pa. Me chingo todo, güey. ¡Vamos a los Fall Guys! ¡Vamos a los Fall Guys! ¡Vamos a los Fall Guys! Gracias.